Que si tu boca y mi boca se entregan en la batalla Prometo nunca rendirme si dejas que no me vaya Que si tus manos se vuelven la celda de un prisionero Pues cuando lleguen por mi al entregarme seré el primero Solo por un beso me salvaste la vida Y hoy existe amor donde antes hubo una herida Y con ese beso me obligaste a quedarme Solo en tu boca Es donde encuentro sentido y razones a esta vida loca Porque el amor solo sabe buscarme cuando tu me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca Y si mi boca captura tu boca estando indefensa Negociaré con tus ojos el precio y la recompensa En esta historia tu tienes las armas para ganarme Y son tus labios la excusa perfecta para entregarme Y si no encuentro un beso me salvaste la vida Y hoy existe amor donde antes hubo una herida Y con ese beso me salvaste la vida Y con ese beso me obligaste a quedarme Solo en tu beso me salvaste la vida Solo en tu beso me salvaste la vida Porque el amor solo sabe buscarme cuando tu me tocas Y demostrarme cuando tu beso me salvaste la vida Y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca Solo en tu boca Solo en tu boca Y si esa guerra Y si esa guerra me pide la vida Yo a ti te la entrego Será una guerra con malas de amor y caricias de fuego Y demostraré que contigo el destino ya no se equivoca No se equivoca No se equivoca Solo en tu boca Solo en tu boca Solo en tu boca Solo en tu boca ¡Gracias!